Antigo. De Sofocles. Audiolibro 1 de 3. Antígona, hija de Edipo. Ismene, hija de Edipo. Creonte, rey, tío de Antígona e Ismene Eurídice, reina, reina, esposa de Creonte. Emón. Hijo de Creonte. Tiresías, adivino, anciano y ciego. Un guardián. Un mensajero. Coro de ancianos nobles de Tebas, presididos por el Corifeo. La escena, frente al Palacio Real de Tebas con Escalinata. Al fondo, la montaña. Cruza la escena Antígona, para entrar en palacio. Al cabo de unos instantes, vuelve a salir, llevando del brazo a su hermana Ismene, a la que baje bajar las escaleras y aparta de palacio. Antígona. Hermana de mi misma sangre, Ismene querida, tú que conoces las desgracias de la casa de Edipo, ¿sabes de alguna de ellas que Zeus no haya cumplido después de nacer nosotras dos? No, no hay vergüenza ni infamia, no hay cosa insufrible ni nada que sea parte de la mala suerte, que no vea yo entre nuestras desgracias, tuyas y mías. Y hoy, encima, ¿qué sabes de este edicto que dicen que el Estratego 1 acaba de imponer a todos los ciudadanos? ¿Te has enterado ya o no sabes los males inminentes que enemigos tramaron contra seres queridos? Ismene no, Antígona, a mi no me ha llegado noticia alguna de seres queridos, ni dulce ni dolorosa, desde que nos vimos las dos privadas de nuestros dos hermanos, por doble, recíproco golpe fallecidos en un solo día dos. Después de partir el ejército argivo, esta misma noche, después no sé ya nada que pueda hacerme ni más feliz ni más desgraciada. Antígona no me cabía duda, y por esto te traje aquí, superado el umbral de palacio, para que me escucharas, tú sola. ¿Y Ismene qué pasa? Se ve que lo que vas a decir me te ensombrece. Antígona y, ¿cómo no, pues? ¿No ha juzgado creonte digno de honores sepulcrales a uno de nuestros hermanos, y al otro tiene en cambio deshonrado? Es lo que dicen. A Eteocles le ha parecido justo tributarle las justas, acostumbradas honras, y le ha hecho enterrar de forma que en honor le reciban los muertos, bajo tierra. El pobre cadáver de Polinices, en cambio, dicen que un edicto dio a los ciudadanos prohibiendo que alguien le dé sepultura, que alguien le llore, incluso. Dejarle allí, sin duelo, insepulto, dulce tesoro a merced de las aves que busquen donde cebarse. Y esto es, dicen, lo que el buen creonte tiene decretado, también para ti y para mí, sí, también para mí. Y que viene hacia aquí, para anunciarlo con toda claridad a los que no lo saben, todavía, que no es asunto de poca manta ni puede así considerarse, sino que el que transgreda alguna de estas órdenes será reo de muerte, públicamente lapidado en la ciudad. Estos son los términos de la cuestión. Ya no te queda sino mostrar si haces honor a tu linaje o si eres indigna de tus ilustres antepasados. Ismene no seas atrevida. Si las cosas están así, ate yo o desate en ellas, ¿qué podría ganarse? Antígona ¿puedo contar con tu esfuerzo, con tu ayuda? Piénsalo. Ismene qué ardida empresa tramas. ¿A dónde va tu pensamiento? Antígona quiero saber si vas a ayudar a mi mano a alzar al muerto. Ismene pero, ¿es que piensas darle sepultura, sabiendo que sea públicamente prohibido? Antígona es mi hermano, y también tuyo, aunque tú no quieras. Cuando me prendan, nadie podrá llamarme traidora. Ismene y contra lo ordenado por Creonte, ahí, audacísima. Antígona él no tiene potestad para apartarme de los míos. Ismene ahí, reflexiona, hermana, piensa. Nuestro padre, como murió, aborrecido, deshonrado, después de cegarse él mismo sus dos ojos, enfrentado a faltas que él mismo tuvo que descubrir. Y después, su madre y esposa, que las dos palabras le cuadran, pone fin a su vida en infame, entrelazada soga. En tercer lugar, nuestros dos hermanos, en un solo día, consuman, desgraciados, su destino, el uno por mano del otro asesinados. Y ahora, que solas nosotras dos quedamos, piensa que ignominioso fin tendremos si violamos lo prescrito y trasgredimos la voluntad o el poder de los que mandan. No, hay que aceptar los hechos. Que somos dos mujeres, incapaces de luchar contra hombres tres. Y que tienen el poder, los que dan órdenes, y hay que obedecerlas estas y todavía otras más dolorosas. Yo, con todo, pido, sí, a los que yacen bajo tierra su perdón, pues que obro forzada, pero pienso obedecer a las autoridades. Esforzarse en no obrar corno todos carece de sentido, totalmente. Antígona aunque ahora quisieras ayudarme, ya no lo pediría. Tu ayuda no sería de mi agrado. En fin, reflexiona sobre tus convicciones. Yo voy a enterrarle, y, en habiendo yo así obrado bien, que venga la muerte. Amiga ya cedé con él, con un amigo, convicta de un delito piadoso. Por más tiempo debe mi conducta agradar a los de abajo que a los de aquí, pues mi descanso entre ellos ha de durar siempre. En cuanto a ti, si es lo que crees, deshonra lo que los dioses honran. Ismene en cuanto a mí, yo no quiero hacer nada deshonroso, pero de natural me faltan fuerzas para desafiar a los ciudadanos. Antígona bien, tú te escudas en este pretexto, pero yo me voy a cubrir de tierra a mi hermano amadísimo hasta darle sepultura. Ismene ahí, desgraciada, como eterno por ti. Antígona no, por mí no tiembles. Tu destino, prueba a enderezarlo. Ismene al menos, el proyecto que tienes, no se lo confíes. A nadie de antemano. Guárdalo en secreto que yo te ayudaré en esto. Antígona ahí, no, no. Grítalo. Mucho más te aborreceré si callas, si no lo pregonas a todo el mundo. Ismene caliente corazón tienes, hasta en cosas que hielan. Antígona sabe, sin embargo, que así agrado a los que más debo complacer. Ismene sí, si algo lograrás, pero no tiene salida, tu deseo. Antígona puede, pero no cejaré en mi empeño, mientras tenga fuerzas. Ismene de entrada, ya, no hay que ir a la caza de imposibles. Antígona si continúas hablando en ese tono, tendrás mi odio y el odio también del muerto, con justicia. Venga, déjanos a mí a mi funesta resolución, que corramos este riesgo, convenida como estoy de que ninguno puede ser tan grave como morir de modo inoble. Ismene ve, pues, si es lo que crees. Quiero decirte que, con ira demuestras que estás sin juicio, pero también que amiga eres, sin reproche, para tus amigos. Sale Ismene hacia el palacio. Desaparece Antígona en dirección a la montaña. Hasta la entrada del coro, queda la escena vacía unos instantes. Coro rayo de sol, luz la más bella, más bella, sí, que cualquiera de las que hasta hoy brillaron en Tebas la de las siete puertas, ya has aparecido, párpado de la dorada mañana que te mueves por sobre la corriente de Dirce IV. Con rápida brida has hecho correr ante ti, fugitivo, al hombre venido de argos, de blanco escudo, con su arnés completo, polinices, que se levantó contra nuestra patria llevado por dudosas querellas, con agudísimo estruendo, como águila que se cierne sobre su víctima, como por ala de blanca nieve cubierto por multitud de armas y cascos de crines de caballos. Por sobre los techos de nuestras casas volaba, abriendo sus fauces, lanzas sedientas de sangre en torno a las siete puertas, bocas de la ciudad, pero hoy se ha ido, antes de haber podido saciar en nuestra sangre sus mandíbulas y antes de haber prendido pinosa madera ardiendo en las torres corona de la muralla, tal fue el estrépito bélico que se extendió a sus espaldas. Difícil es la victoria cuando el adversario es la serpiente 5, porque Zeus odia la lengua de jactancioso énfasis, y al verles cómo venían contra nosotros, prodigiosa avalancha, engreídos por el ruido del oro, lanza su tembloroso rayo contra uno que, al borde último de nuestras barreras, se alzaba ya con gritos de victoria. Como si fueran tantas los seis, con la antorcha en la mano, fue a dar al duro suelo, el que como un vacante en furiosa acometida, entonces, soplaba contra tebas vientos de enemigo arrebato. Resultaron de otro modo, las cosas. Rudos golpes distribuyó, uno para cada uno, entre los demás caudillos, Ares, empeñado, propicio Dios. Siete caudillos, cabe las siete puertas apostados, iguales contra iguales, dejaron a Zeus, juez de la victoria, tributo broncíneo totalmente. Menos los dos míseros que, nacidos de un mismo padre y una misma madre, levanta Ron, el uno contra el otro, sus lanzas armas de principales paladines, y ambos lograron su parte en una muerte común. Y, pues, exaltadora de nombres, la victoria ha llegado a Tebas rica en carros, devolviendo a la ciudad la alegría, conviene dejar en el olvido las lides de hasta ahora, organizar nocturnas rondas que recorran los templos de los dioses todos. Y Baco, las danzas en cuyo honor conmueven la tierra de Tebas, que él nos guíe. Sale del palacio, consequito, creonte. Corifeo pero he aquí al rey de esta tierra, creonte, hijo de Meneceo, que se acerca, nuevo caudillo por las nuevas circunstancias reclamado. ¿Qué proyecto debatiéndonos habrá congregado, a esta asamblea de ancianos, que aquí en común hemos acudido a su llamada? Creonte ancianos, el timón de la ciudad que los dioses bajo tremenda tempestad habían conmovido, hoy de nuevo enderezan, rumbo cierto. Si yo por mis emisarios os he mandado aviso, a vosotros entre todos los ciudadanos, de venir aquí, ha sido porque conozco bien vuestro respeto ininterrumpido al gobierno de Layo, y también, igualmente, mientras regía Edipo la ciudad. Porque sé que, cuando él murió, vuestro sentimiento de lealtad os hizo permanecer al lado de sus hijos. Y pues ellos en un solo día, víctimas de un doble, común destino, se han dado muerte, mancha de fratricidio que a la vez causaron y sufrieron, yo, pues, en razón de mi parentesco familiar con los caídos, todo el poder, la realeza asuma. Es imposible conocer el ánimo, las opiniones y principios de cualquier hombre que no se haya enfrentado a la experiencia del gobierno y de la legislación. A mí, quienquiera que, encargado del gobierno total de una ciudad, no se acoge al parecer de los mejores sino que, por miedo a algo, tiene la boca cerrada, de tal me parece, y no solo ahora, sino desde siempre, un individuo pésimo. Y el que más considera a un amigo que a su propia patria, éste no me merece consideración alguna. Porque yo, sé palo Zeus, eterno escrutador de todo, ni puedo estarme callado al ver que se cierne sobre mis conciudadanos no salvación, sino castigo divino, ni podría considerar amigo mío a un enemigo de esta tierra, y esto porque estoy convencido de que en esta nave está la salvación y en ella, si va por buen camino, podemos hacer amigos. Estas son las normas con que me propongo hacer la grandeza de Tebas, y hermanas de ellas las órdenes que hoy he mandado pregonar a los ciudadanos sobre los hijos de Edipo. A Eteocles, que luchando en favor de la ciudad por ella ha sucumbido, totalmente el primero en el manejo de la lanza, que se le entierre en una tumba y que se le propicie con cuantos sacrificios se dirigen a los más ilustres muertos, bajo tierra. Pero a su hermano, a Polinices digo, que, exiliado, a su vuelta quiso por el fuego arrasar, de arriba a abajo, la tierra patria y los dioses de la raza, que quiso gustar la sangre de algunos de sus parientes y esclavizar a otros. A este, Heraldo se mandado que anuncien que en esta ciudad no se le honra, ni con tumba ni con lágrimas. Dejarle insepulto, presa expuesta al azar de las aves y los perros, miserable despojo para los que le vean. Tal es mi decisión. Lo que es por mí, nunca tendrán los criminales el honor que corresponde a los ciudadanos justos. No, por mi parte tendrá honores quienquiera que cumpla con el Estado, tanto en muerte como en vida. Corifeo. Hijo de Meneceo, obrar así con el amigo y con el enemigo de la ciudad, este es tu gusto, y si, puedes hacer uso de la ley como quieras, sobre los muertos y sobre los que vivimos todavía. Creonte. Y ahora, pues, como guardianes de las órdenes dadas, Corifeo. Imponle a uno más joven que soporte este peso. Creonte. No es eso. Ya hay hombres encargados de la custodia del cadáver. Corifeo. Entonces, si es así, ¿qué otra cosa quieres aún recomendarnos? Creonte. Que no condescendáis con los infractores de mis órdenes. Corifeo. Nadie hay tan loco que desee la muerte. Creonte. Pues esa, justamente, es la paga. Que muchos hombres se han perdido, por afán de lucro. Del monte viene un soldado, uno de los guardianes del cadáver de Polinices. Sorprende a Creonte cuando estaba subiendo ya las escaleras del palacio. Se detiene al advertir su llegada. Guardián. Señor, no te diré que vengo con tanta prisa que me falta ya el aliento ni que he movido ligero mis pies. No, que muchas veces me han detenido mis reflexiones y he dado la vuelta en mi camino, con intención de volverme. Muchas veces mi alma me decía, en su lenguaje. Infeliz, ¿cómo vas a donde en llegando serás castigado? ¿Otra vez te detienes, osado? Cuando lo sepa por otro Creonte, ¿piensas que no vas a sufrir un buen castigo? Con tanto darle vueltas iba acabándome camino con pesada lentitud, y así no hay camino, ni que sea breve, que no resulte largo. Al fin venció en mí la decisión de venir hasta ti y aquí estoy, que, aunque nada podré explicarte, hablaré al menos. Y el caso es que he venido ha sido a una esperanza, que no puede pasarme nada que no sea mi destino. Creonte. Pero, veamos. ¿Qué razón hay para que estés así desanimado? Guardián. En primer lugar te explicaré mi situación. Yo ni lo hice ni vi a quien lo hizo ni sería justo que cayera en desgracia por ello. Creonte. Buen cuidado pones en enregistrar tus palabras, atento a no ir directo al asunto. Evidentemente, vas a hacernos saber algo nuevo. Guardián. Es que las malas noticias suelen hacer que uno se retarde. Creonte. Habla, de una vez. Acaba, y luego vete. Guardián. Ya hablo, pues. Vino alguien que enterró al muerto, hace poco. Echó sobre su cuerpo árido polvo y cumplió los ritos necesarios. Creonte. ¿Qué dices? ¿Qué hombre pudo haber, tan osado? Guardián. No sé sino que allí no había señal que delatara ni golpe de pico ni surco de azada. Estaba el suelo intacto. Duro y seco, y no había roderas de carro. Fue aquello obra de obrero que no deja señal. Cuando nos lo mostró el centinela del primer turno de la mañana, todos tuvimos una desagradable sorpresa. El cadáver había desaparecido, no enterrado, no, pero con una leve capa de polvo encima, obra como de alguien que quisiera evitar una ofensa a los dioses, tampoco se veía señal alguna de fiera ni de perro que se hubiera acercado al cadáver, y menos que lo hubiera desgarrado. Entre nosotros servían sospechas infamantes, de unos a otros. Un guardián acusaba a otro guardián y la cosa podía haber acabado a golpes de no aparecer quien lo impidiera. Cada uno a su turno era el culpable pero nadie lo era y todos se lo dían saber algo. Todos estábamos dispuestos a coger con la mano un hierro candente, a caminar sobre fuego a jurar por los dioses que no habíamos hecho aquello y que no conocíamos ni al que lo planeó ni al que lo hizo. Por fin, visto que, de tanta inquisición, nada sacábamos, habló uno de nosotros y a todos de terror nos hizo fijar los ojos en el suelo, y el caso es que no podíamos replicarle ni teníamos forma de salir bien parados, de hacer lo que propuso. Que era necesario informarte a ti de aquel asunto y que no podía ocultársete. Esta opinión prevaleció, y a mí, desgraciado, tiene que tocarme la mala suerte y he de cargar con la ganga y heme aquí, no por mi voluntad y tampoco porque querráis vosotros, ya lo sé, que no hay quien quiera a un mensajero que trae malas noticias. Corifeo. Acreonte. Señor, a mí hace ya rato que me ronda la idea de si en esto no habrá la mano de los dioses. Creonte. Al coro. Basta, antes de hacerme rebosar en ira, con esto que dices. Mejor no puedan acusarte a la vez de ancianidad y de poco juicio, porque en verdad que lo que dices no es soportable, que digas que las divinidades se preocupan en algo de este muerto. ¿Cómo iban a enterrarle, especialmente honrándole como benefactor, a él, que vino a quemar las columnatas de sus templos, con las ofrendas de los fieles, a arruinar la tierra y las leyes a ellos confiadas? ¿Cuándo viste que los dioses honraran a los malvados? No puede ser. Tocante a mis órdenes, gente hay en la ciudad que mal las lleva y que en secreto de hace ya tiempo contra mí murmuran y agitan su cabeza, incapaces de mantener su cuello bajo el jugo, como es justo, porque no soportan mis órdenes. Y estoy convencido, estos se han dejado correr romper por una paga de este gente que digo y han hecho este desmán, porque entre los hombres, nada, ninguna institución ha prosperado nunca tan funesta como la moneda. Ella destruye las ciudades, ella saca a los hombres de su patria. Ella se encarga de perder a hombres de buenos principios, de enseñarles a fondo a instalarse en la vileza. Para el bien y para el mal igualmente dispuestos hace a los hombres y les hace conocer la impiedad, que a todos se atreve, cuantos se dejaron corromper por dinero y cumplir estos actos, realizaron hechos que un día, con el tiempo, tendrán su castigo. Al guardián. Pero, tan cierto como que Zeus tiene siempre mi respeto, que sepas bien esto que en juramento afirmo. Si no encontráis al que con sus propias manos hizo esta sepultura, si no aparece ante mis propios ojos, para vosotros no va a bastar con sólo el Ales 7, y antes, vivos, os voy a colgar hasta que confeséis vuestra desmesurada acción, para que aprendáis de dónde se saca el dinero y de allí lo saquéis en lo futuro. Ya veréis cómo no se puede ser amigo de un lucro venido de cualquier parte. Por ganancias que de vergonzosos actos derivan pocos quedan a salvo y muchos más reciben su castigo, como puedes saber. Guardián. ¿Puedo decir algo o me doy media vuelta, así, y me marcho? Creonte. Pero, ¿todavía no sabes que tus palabras me molestan? Guardián. ¿Mis palabras, te muerden el oído o en el alma? Creonte. ¿A qué viene ponerte a detectar con precisión en qué lugar me duele? Guardián. Porque el que te hiere el alma es el culpable. Yo te hiero en las orejas. Creonte. Ah, está claro que tú naciste charlatán. Guardián. Puede, pero lo que es este crimen no lo hice. Creonte. Y un charlatán que, además, ha vendido su alma por dinero. Guardián. Ay, si es terrible, que uno tenga sospechas y que sus sospechas sean falsas. Creonte. Si, sospechas, enfatiza. Si no aparecen los culpables, bastante pregonaréis con vuestros gritos el triste resultado de ganancias miserables. Creonte y su séquito se retiran. En las escaleras pueden oír las palabras del guardián. Guardián. Que encuentren al culpable, tanto mejor. Pero, tanto si lo encuentran como si no, que en esto decidirá el azar, no hay peligro, no, de que me veas venir otra vez a tu encuentro. Y ahora que me veo salvado contra toda esperanza, contra lo que pensé, me siento obligadísimo para con los dioses. Coro. Muchas cosas hay portentosas, pero ninguna tan portentosa como el hombre. El, que ayudado por el noto tempestuoso llega hasta el otro extreme de la espumosa mar, atravesándola a pesar de las olas que rugen, descomunales. El que fatiga a la sublimísima divina tierra, inconsumible, inagotable, con el ir y venir del arado, año tras año, recorriéndola con sus mulas con sus trampas. Captura a la tribu de los pájaros incapaces de pensar y al pueblo de los animales salvajes y a los peces que viven en el mar, en las mallas de sus trenzadas redes, el ingenioso hombre que con su ingenio domina al salvaje animal montaraz. Capaz de uncir con un yugo que su cuello por ambos lados sujete al caballo de poblada crin y al toro también infatigable de la sierra. Y la palabra por sí mismo ha aprendido y el pensamiento, rápido como el viento, y el carácter que regula la vida en sociedad, y a huir de la intemperie desapacible bajo los dardos de la nieve y de la lluvia. Recursos tiene para todo, y, sin recursos, en nada se aventura hacia el futuro. Sólo la muerte no ha conseguido evitar, pero sí se ha agenciado formas de eludir las enfermedades inevitables. Referente a la sabia inventiva, ha logrado conocimientos técnicos más allá de lo esperable y a veces los encamina hacia el mal, otras veces hacia el bien. Si cumple los usos locales y la justicia por divinos juramentos confirmada, a la cima llega de la ciudadanía. Si, atrevido, del crimen hace su compañía, sin ciudad queda. Ni se siente en mi mesa ni tenga pensamientos iguales a los míos, quien tal haga. Entra el guardián de antes llevando a Antígona. Corlefeo. No sé, dudo si esto sea prodigio obrado por los dioses, al advertir la presencia de Antígona. Pero, si la reconozco, ¿cómo puedo negar que esta es la joven Antígona? Ay, mísera, hija de mísero padre, Edipo, ¿qué es esto? ¿Te traen acaso porque no obedeciste lo legislado por el rey? ¿Te detuvieron osando una locura? Guardián. Sí, ella, ella es la que lo hizo. La cogimos cuando lo estaba enterrando, pero, creonte, ¿dónde está? Al oír los gritos del guardián, creonte, recién entrado, vuelve a salir con su séquito. Corifeo. Aquí. Ahora vuelve a salir, en el momento justo, de palacio. Creonte, ¿qué sucede? ¿Qué hace tan oportuna mi llegada? Guardián. Señor, nada hay que pueda un mortal empeñarse en jurar que es imposible. La reflexión desmiente la primera idea. Así, me iba convencido por la tormenta de amenazas a que me sometiste. Que no volvería yo a poner aquí los pies. Pero, como la alegría que sobreviene más allá de y contra toda esperanza no se parece, tan grande es, a ningún otro placer, he aquí que he venido, a pesar de haberme comprometido a no venir con juramento, para traerte a esta muchacha que ha sido hallada componiendo una tumba. Y ahora no vengo porque se haya echado a suertes, no, sino porque este hallazgo feliz me corresponde a mí y no a ningún otro. Y ahora, señor, tú mismo, según quieras, la coges y ya puedes investigar y preguntarle. En cuanto a mí, ya puedo liberarme ante peligro. Soy libre, exento de injusticia. Creonte. Pero, ¿esta que me traes, de qué modo y dónde la apresasteis? Guardián. Estaba enterrando al muerto. Ya lo sabes todo. Creonte. ¿Te das cuenta? ¿Entiendes cabalmente lo que dices? Guardián. Sí, que yo la vi a ella enterrando al muerto que tú habías dicho que quedase insepulto. ¿O es que no es evidente y claro lo que digo? Creonte. ¿Y cómo fue que la sorprendierais y cogierais en pleno delito? Guardián. Fue así la cosa. Cuando volvimos a la guardia, bajo el peso terrible de tus amenazas, después de barrer todo el polvo que cubría el cadáver, dejando bien al desnudo su cuerpo ya en descomposición, nos sentamos al abrigo del viento, evitando que al soplar desde lo alto de las peñas nos enviara el hedor que despedía. Los unos a los otros con injuriosas palabras despiertos y atentos nos teníamos, si alguien descuidaba la fatigosa vigilancia. Esto duró bastante tiempo, hasta que se constituyó en mitad del cielo la brillante esfera solar y la calor quemaba. Entonces, de pronto, un torbellino suscitó del suelo tempestad de polvo, pena enviada por los dioses que llenó la llanura, desfigurando las copas de los árboles del llano, y que impregnó toda la extensión del aire. Sufrimos aquel mal que los dioses mandaban con los ojos cerrados, y cuando luego, después de largo tiempo, se aclaró, vimos a esta doncella que gemía agudamente como el ave condolida que ve, vacío de sus crías, el nido en que yacían, vacío. Así, ella, al ver el cadáver desválido, se estaba gimiendo y llorando y maldecía a los autores de aquello. Veloz en las manos lleva árido polvo y de un aguamanil de bronce bien forjado de arriba a abajo triple elevación vierte, corona para el muerto. Nosotros, al verla, presurosos la apresamos, todos juntos, enseguida, sin que ella muestre temor en lo absoluto, y así, pues, aclaramos lo que antes pasó y lo que ahora. Ella, allí de pie, nada ha negado. Y a mí me alegra a la vez y me da pena, que cosa placentera es, sí, huir uno mismo de males, pero penoso es llevar a su mala gente amiga. Pero todas las demás consideraciones valen para mí menos que el verme a salvo. Creonte, Antígona, y tú, tú que inclinas al suelo tu rostro, ¿confirmas o desmientes haber hecho esto? Antígona. Lo confirmo, sí. Yo lo hice, y no lo niego. Creonte. Al guardián. Tú puedes irte a donde quieras, ya del peso de mi inculpación. Sale el guardián. Pero tú, Antígona, dime brevemente, sin extenderte. ¿Sabías que estaba decretado no hacer esto? Antígona. Sí, lo sabía. ¿Cómo no iba a saberlo? Todo el mundo lo sabe. Creonte. Y, así y todo, ¿te atreviste a pasar por encima de la ley? Antígona. No era Zeus quien me la había decretado, ni di que, compañera de los dioses subterráneos, perfiló nunca entre los hombres leyes de este tipo. Y no creía yo que tus decretos tuvieran tanta fuerza como para permitir que sólo un hombre pueda saltar por encima de las leyes no escritas, inmutables, de los dioses. Su vigencia no es de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie sabe cuándo fue que aparecieron. No iba yo a atraerme el castigo de los dioses por temor a lo que pudiera pensar alguien. Ya veía, ya, mi muerte, ¿y cómo no? Aunque tú no hubieses decretado nada. Y, si muero antes de tiempo, yo digo que es ganancia. ¿Quién, como yo, entre tantos males vive, no sale acaso ganando con su muerte? Y así, no es, no desgracia, para mí, tener este destino. Y en cambio, si el cadáver de un hijo de mi madre estuviera insepulto y yo lo aguantara, entonces, eso sí me sería doloroso. Lo otro, en cambio, no me es doloroso. Puede que a ti te parezca que obré como una loca, pero, poco más o menos, es a un loco a quien doy cuenta de mi locura. Corifeo muestra la joven fiera audacia, hija de un padre fiero. No sabe ceder al infortunio. Creonte, al coro. Sí, pero sepas que los más inflexibles pensamientos son los más prestos a caer. Hube el hierro que, una vez cocido, el fuego hace fortísimo y muy duro, a menudo verás como se resquebraja, lleno de hendiduras. Sé de fogosos caballos que una pequeña brida ha domado. No cuadra la arrogancia al que es esclavo del vecino. Y ella se daba perfecta cuenta de la suya, al transgredir las leyes establecidas. Y, después de hacerlo, otra nueva arrogancia. Ufanarse y mostrar alegría por haberlo hecho. En verdad que el hombre no soy yo, que el hombre es ella ocho si ante esto no siente el peso de la autoridad. Pero, por muy de sangre de mi hermana que sea, aunque sea más de mi sangre que todo el Zeus que preside mi hogar, ni ella ni su hermana podrán escapar de muerte infamante, porque a su hermana también la acuso de haber tenido parte en la decisión de sepultarle. A los esclavos. Llamarla. Al coro. Sí, la he visto dentro hace poco, fuera de sí, incapaz de dominar su razón. Porque, generalmente, el corazón de los que traman en la sombra acciones no rectas, antes de que realicen su acción, ya resulta convicto de su arteria. Pero, sobre todo, mi odio es para la que, cogida en pleno delito, quiere después darle timbres de belleza. Antígona. Ya me tienes. ¿Buscas aún algo más que mi muerte? Creonte. Por mi parte, nada más. Con tener esto, lo tengo ya todo. Antígona ¿qué esperas, pues? A mí, tus palabras ni me placen ni podrían nunca llegar a complacerme. Y las mías también a ti te son desagradables. De todos modos, ¿cómo podía alcanzar más gloriosa gloría que enterrando a mi hermano? Todos estos, te dirían que mi acción les agrada, si el miedo no le estuviera cerrada la boca. Pero la tiranía tiene, entre otras muchas ventajas, la de poder hacer y decir lo que le venga en gana. Creonte. De entre todos los cadmeos, este punto de vista es sólo tuyo. Antígona. Que no, que es el de todos. Pero ante ti cierran la boca. Creonte. ¿Y a ti no te avergüenza, pensar distinto a ellos? Antígona. Nada hay vergonzoso en honrar a los hermanos. Creonte. ¿Y no era acaso tu hermano el que murió frente a él? Antígona. Mi hermano era, del mismo padre y de la misma madre. Creonte. ¿Y, siendo así, como tributas al uno honores impíos para el otro? Antígona. ¿No sería esta la opinión del muerto? Creonte. Si tú le honras igual que al impío, Antígona. Cuando murió no era su esclavo. Era su hermano. Creonte. Que había venido a arrasar el país. Y el otro se opuso en su defensa. Antígona. Con todo, Hades requiere leyes igualitarias. Creonte. Pero no que el que obro bien tenga la misma suerte que el malvado. Antígona. ¿Quién sabe si allí abajo mi acción es elogiable? Creonte. No, en verdad no, que un enemigo. Ni muerto, será jamás mi amigo nueve Antígona. No nací para compartir el odio sino el amor. Creonte. Pues vete abajo y, si te quedan ganas de amar, ama a los muertos que, a mí, mientras viva, no ha de mandarme una mujer. Se acerca Esmene entre dos esclavos. Corifeo. He aquí. Ante las puertas, he aquí a Esmene. Lágrimas vierte, de amor por su hermana. Una nupe sobre sus cejas su sonrosado rostro afea. Sus bellas mejillas, en llanto gañadas. Creonte. A Esmene, y tú, que te movías por palacio en silencio, como una víbora, apurando mi sangre, sin darme cuenta, alimentaba a dos desgracias que querían arruinar mi trono. Venga, habla. ¿Vas a decirme, también tú, que tuviste tu parte en lo de la tumba, o jurarás no saber nada? Ana, no me niegues el honor de morir contigo y el de haberte ayudado a cumplir los ritos debidos al muerto. Antígona, no quiero que mueras tú conmigo ni que hagas tuyo algo en lo que no tuviste parte. Bastará con mi muerte. Esmene, ¿y cómo podré vivir, si tú me dejas? Antígona. Pregúntale a Creonte, ya que tanto re preocupas por él. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.